Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera A un día de cumplirse siete años del asesinato de dos normalistas a manos de policías ministeriales en la autopista del Sol Estudiantes de Yopsinapa inician protestas en la caseta de Palo Blanco Integrantes de la policía comunitaria de Lopoec Desarmaron a policías preventivos en Petatlán Y anuncian que serán cargo de la seguridad en este municipio Ya se está dialogando con ellos para llegar y ver que se va a hacer con las policías que ya no están funcionando Por cierto, esta tarde sesionará en privado el grupo de coordinación estatal Guerrero Para analizar la problemática que se vive en Petatlán El gobernador del estado Héctor Astudillo Iragó esta mañana edificios en dos unidades académicas de la Guagro Esto aquí en Acapulco Con una inversión superior a los 23 millones de pesos Como parte del programa Escuelas al Cien Sepan ustedes que el rector y la universidad tienen todo mi apoyo, absoluto Frente a los presuntos hechos de complicidad de la policía preventiva En la desaparición de dos jóvenes, el subsecretario de políticas sociales del gobierno municipal dice No quedarán impunes y ya se está limpiando a la policía municipal Se está investigando, cualquier hecho no se va a quedar impune Que se va a investigar hasta donde se tenga que llegar La fe mueve montañas Y también a los peregrinos que llegan con música de viento a la iglesia de la soledad Para venerar a la Virgen de Guadalupe Reina de México en ocasión del 487 aniversario De sus apariciones en el Cerro del Tepeyac Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Tarde ya de martes 11 de diciembre Acercándonos pues cada momento más y más y más A estas fechas tan importantes Yo creo que la más importante que tenemos en el mes de diciembre Independiente que es para nosotros los mexicanos El día 12 de diciembre por ser el día de la Virgen de Guadalupe Me parece que el más, 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 más importante para toda la humanidad Es el nacimiento del niño Dios que será el próximo 24 de diciembre Y por eso, simple y sencillamente, de verdad, felices, contentos Tiempo de reflexión, tiempo de perdonar, tiempo de ser feliz Tiempo de buscar incluso, ¿por qué no? De repente esos lazos que nos desunen con las gentes que normalmente tenemos Familiares, amigos, amores, lo que usted quiera Es en serio, no viva con rencores, no viva con esa situación que muchas veces nos perjudica Lo más importante que podemos tener es la paz Y esa paz solamente la conseguimos cuando estamos en paz con nosotros mismos Señoras y señores, gracias a usted que sintoniza el 89.7 FM A usted que nos ve y que nos sigue totalmente en vivo en la liga www.enfoqueinformativo.mx De verdad, muchísimas gracias Totalmente en vivo en TV Online, desde luego Y también a usted que nos está viendo y siguiendo en Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter Estamos literalmente en todas las redes sociales, a vidas y por haber Y bueno, pues gracias, gracias, gracias Es un gran compromiso para todos nosotros Los que elaboramos aquí en Enfoque Informativo Enfoque Estatal Guerrero Déjeme platicarle lo que ha sucedido en este municipio de Petatlán Muy cerca de Ciguatanejo, muy cerca de La Unión Aquí en la Costa Grande En donde la policía comunitaria, una nueva policía comunitaria Llega a Petatlán, desarma a la policía municipal de ese lugar Se hace cargo de la seguridad, sin decir, Aguavá Y literalmente es en este momento lo que se vive en este municipio A tal grado que hoy el grupo estatal de coordinación Guerrero Tendrán que reunirse para decidir y ver qué sigue en esa zona del estado de Guerrero En donde le repito, pues la policía preventiva Pues simple y sencillamente, como en muchos otros municipios Sirve para dos cosas Para trabajar para los malos Y también, se lo digo con franqueza Pues para hacerse como que trabajan para la sociedad Pero cosas que nunca cumplen Y hablo de municipios como el caso del nuestro En donde desafortunadamente Sí tenemos ya un nuevo secretario Seba Pública Municipal Pero usted ha notado algún cambio Usted ha notado algo que valga la pena Que nos indique pensar Que efectivamente hoy sí con el gobierno de Adela Román Vamos a trabajar sobre la recuperación que se llama Por lo menos de la prevención del delito Que sí les corresponde Todo sigue igual Al contrario Hay por ahí unos jóvenes desaparecidos En donde, sí Policías municipales de Acapulco están involucrados Así de grave la situación Y voy pues, señoras y señores Con Víctor Hugo Robles Que le tiene a usted toda esta historia De lo que se vive hoy En el municipio de Petatlán Le repito a usted En la Costa Grande Muy cerca de Siguatanejo Víctor Hugo Sí, gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio de Acapulco Informativo Como bien lo señalas Hay momentos de tensión De nerviosismo En la región de la Costa Grande Grande en específico En el municipio de Petatlán En donde integrantes De la Policía Comunitaria De Lopoec Y otras organizaciones Denominadas Autodefensas Se apoderaron de esta municipalidad Desarmaron a los policías preventivos Y tomaron el control Por parte de esta autodefensa Que desarmó a 46 agentes Y anunciaron Que se harán cargo De la seguridad En el municipio Eso lo señala El propio vocero Víctor Espino Cortés Sobre esta situación También se han dado Enfrentamientos Hasta el momento A un saldo De seis personas muertas En esta pugna Entre hombres armados E integrantes De la Unión de Pueblos Y organizaciones Del Estado de Guerrero Lopoec Y policías comunitarias En la comunidad Serrana del Camalotito En la región De la Costa Grande Y se ha generado Una zozobra En toda la región En todo lo que es La Costa Grande Desde Atoyac Hasta Cihuatanejo Hay diversas versiones De la incursión De la delincuencia Situación que pone en riesgo A la ciudadanía Inclusive A través de las redes sociales Se ha llamado Al toque de queda Esta situación Ha generado Sobre todo La atención De las autoridades Para que pongan orden En este municipio Al respecto Habla el vocero De la UPUEC Allá en la región De la Costa Grande Víctor Espino Cortés Llegó aquí A la comandancia De la policía Este El presidente municipal Y alguna gente De ahí de su cabildo Ya se está dialogando Con ellos Para Para que Este Llegar Y ver Que se va a hacer Con los policías Que ya no No están funcionando Entonces Ver Se tuvo comunicación Ahí con Con el secretario De seguridad Para Y se le informó Pues que Que ya Ya se necesita Que estos Estén desarmados Porque no No ayudan A la comunidad Están para servir A la comunidad Están sirviando Ahí a los Delincuentes Eso es Hasta ahorita Lo que se está Platicando con ellos Pues bien Está lo que señala El representante De las autodefensas O bien UPUEC Situación Que ha generado Miedo En esa región De la Costa Grande Tomando en cuenta Esos enfrentamientos Que se están dando Y también Las amenazas Por parte De la delincuencia Organizada La pugna Entre los grupos Armados En esa zona Ha generado Este conflicto Y por supuesto Las pues las familias Que pues si los empresarios De esa zona Están pidiendo La intervención De las autoridades En específico De la autoridad federal Para que se haga cargo De la seguridad Y les den Sobre todo Este pues este derecho Al que tienen Tomando en cuenta De que se ha recrudecido La violencia En la región De la Costa Grande Estamos hablando Desde Siguatanejo Petalplan Pues Atoyay Y ese círculo Que se ha generado Sobre todo Y que se requiere De la atención especial Inclusive del ejército De la Marina Héctor Pues yo más bien La abundaría Víctor Hugo Es realmente Este tipo de situaciones Se viven en toda La Costa Grande Arráncale desde Pues Coyuca De Benítez En adelante Y no te pares Por favor Y llégale hasta Pues Petacalco Que está pegado A literalmente Este Lázaro Cárdenas De Michoacán Incluso pues La desviación Que existe Hacia la tierra caliente En donde Pues sí Es tierra de nadie Y ahí está Esta situación Que se da Y que de nueva cuenta Nos pone Como a Guerrero Pues en un estado En alerta Imagina usted Que llega La policía Comunitaria Desarma A los policías Preventivos No es ninguna Autoridad federal No es ninguna estatal Es policía Comunitaria Llegan Los desarman Los tiran al piso Y hoy Señoras y señores Es lo que se vive Allá en Petatlán Voy a ir Directamente Con Eduardo Perdón Víctor Tengo entendido Que Víctor Hugo Tengo entendido Que hoy Este Hay Hoy por la tarde Habrá una sesión En privado Desde luego Del grupo Coordinación Estatal Guerrero Donde se va a analizar Esta problemática Que se vive En este municipio Y que pues ponen Estado de alerta Literalmente Yo supongo Pues a todas las policías Porque si se trata De ver Como escuché A este señor Que decía Es que en vez de servirle A la ciudadanía Le sirven a los malos Pues aquí en Acapulco No tocan Ni cantan mucho Pero nada Nada mal Las rancheras Entonces Pues no se le haga Nada raro Que al rato La comunitaria También llegue Y desarme A la policía preventiva Aquí en Acapulco Adelante con esta información Víctor Sí, gracias Efectivamente En estos momentos Las autoridades En materia de seguridad Estamos hablando De la Sedena La Marina El gobierno del estado Representante del gobierno federal Entre ellos También Pues Pablo Sandoval Pablo Sandoval Así como también El gobernador Héctor Atudio Flores Los mandos de la Marina Y de la Sedena Están en Pues en tensión En esta coordinación estatal Para la construcción De la paz En Guerrero Situación que Pues ha llamado la atención En el caso De la Costa Grande Donde estarán analizando Esta problemática Ya se ha dado a conocer Los puntos de vista Sin embargo Se requiere de la intervención De manera efectiva Del ejército Para calmar La situación Ahí en esa zona También estarán Tocando el tema De lo que será El operativo Invierno dos mil dieciocho Donde estarán Las autoridades De los tres niveles Para poder atender Esta llegada De los turistas Darles la protección Y también la orientación Necesaria Al cúmulo de vacacionistas Ya se habló De que vendrán Más de un millón De vacacionistas A Guerrero Y que esto ha también Generado mayor Expectativa En torno a la seguridad Que se estará aplicando Y que pues es más urgente En el caso de Acapulco La Costa Grande Costa Chica Chilpancingo Taxco Son zonas donde Están haciendo el llamado Para que se refuerce La medida de seguridad En torno a la llegada De este turismo Por lo que estaremos A la expectativa Del resultado De esta reunión Que se realiza En estos momentos A puerta cerrada Allá en la novena Reacción militar Bueno pues ahí está Este tema Un tema que da mucho De que hablar Y que efectivamente Como usted va a escuchar Un momento más Al gobernador Gracias Víctor Hugo Pues hoy incluso Se le preguntó Pues que opinaba De lo que pasaba En Petatlán Al gobernador del estado Él simplemente dijo Bueno pues esto Se tiene que corregir Este ningún grupo Armado pues tiene Que estar O hacerse cargo De la seguridad Que le corresponde A un municipio Se busca el diálogo En fin Voy ahora con Eduardo Salgado Le tiene usted En exclusiva Lo que ha dicho Hoy el gobernador Sobre este tema De Petatlán Adelante Eduardo Buenas tardes Buenas tardes don Héctor Buenas tardes A todo el auditorio De enfoque informativo Pues sobre estos Acontecimientos Que han ocurrido En Petatlán Esta grupo Las autodefensas De la OCOE Pues que han tomado Se desarmaron A la policía municipal Y pues tomaron cargo De la seguridad Y en el municipio De la Costa Grande Se le abordó Al gobernador Héctor Astudillo Flores Esta mañana Al término de un evento Donde acudió Como a inaugurar Unos planteles Del Aguado Pues se le preguntó Acerca de este tema Lo que el gobernador Héctor Astudillo Flores Dijo que este asunto Se tiene que corregir Porque ningún grupo armado Puede hacerse cargo De la seguridad En algún municipio Sin embargo Dijo que pues Predominará El diálogo Ya que señaló Pues que en ningún momento Se debe de llegar A la confrontación Y pues como ha ocurrido En otras ocasiones Dice el gobernador Pues te buscará Destrabar esta situación A través De el diálogo Si le parece A un Héctor Escuchamos parte De lo que dijo El gobernador Héctor Astudillo Acontecimiento Que tiene que corregirse O sea Los grupos armados No pueden hacerse Responsables De la seguridad pública Y tenemos que hacerlo Pues en el mecanismo Que hemos utilizado En otros casos Hay que dialogar Porque tampoco Nos vamos a ir A enfrentar nosotros Con un grupo Que se arma Y que hace lo que hizo Yo creo que hay que dialogar Y lo vamos a hacer De hecho se está haciendo En este momento ¿Va a intervenir ¿Va a intervenir El ejército mexicano señor? Pues tenemos que intervenir Todos Hay que recordar Que la La Guardia Nacional No opera Todavía La reforma No se resuelve Todavía en el Congreso Entonces vamos a Seguir operando Como hemos Seguido operando Anteriormente Todos Todos los que tengan Que participar Al gobernador Héctor Asturillo Flores Se le preguntó Pues acerca De cómo se deben Tomarse Estas acciones Que están haciendo Los policías comunitarios Pues siempre se ha criticado La propia ciudadanía De que pues Estos grupos armados Andan operando Por todos los rincones Del estado de Guerrero Aun y cuando Pues hay una ley 701 Que se supone Debería de regirlos Para que no salieran De los asentamientos Indígenas Dijo el gobernador Pues que es una situación Que tiene que corregirse También se le preguntó Acerca de que Si ya platicó Con la Secretaría De Gobernación A nivel federal Sobre este tema Y esto fue Lo que contestó Todo lo enteramos Todo lo informamos Por supuesto Que es un hecho Que no aceptamos Y que hay que corregirlo Pero no es con confrontación Si nos confrontamos Pues fácilmente Podemos agravar Más todavía Las circunstancias Hay que dialogar Y eso es lo que estamos haciendo Pero el permitir Ese tipo de situaciones No provoca Que también En otros municipios Que se haga la misma forma Y esto fue Este creciente De esa manera No hay que permitirlo Hay que ver la manera Como pararlo De manera inmediata ¿Qué ha tomado el gobierno federal En este caso De la Concentra ¿Qué ha comentado algo? Pues son parte De lo que hemos platicado Precisamente En la Secretaría De Gobernación Están enterados Perfectamente Mi última reunión Que tuve En la Secretaría De Gobernación Tratamos dos asuntos El tema de Petaclan Y el tema De la Sierra De la Sierra Focos delicados Así como de más autoridades Pues hiciera la inauguración De dos edificios En dos plantelos Unidades académicas De la Aguagro Aquí en el municipio De Acapulco Estamos hablando De la inauguración De un edificio De la En la Facultad De Contraduría Y Administración Que consta De planta baja Auditorio Cafetería Sanitarios Entonces de tres niveles El edificio Donde se invirtieron Se hizo una inversión De doce millones Setecientos cuarenta y seis mil pesos Del programa Escuelas al cien El segundo edificio Se trató Se inauguró En la Escuela Superior De Derecho De la Aguagro De igual forma Fueron tres niveles Ahí se invirtieron Diez millones Quinientos cincuenta y seis Mil quinientos pesos Igual por el programa Escuelas al cien Esto es parte De también De cierto modo Las remodelaciones Que se están haciendo Derivado A las afectaciones Del huracán Max Y del sismo Del pasado diecinueve De septiembre De hace unos años Y pues el gobernador Tostoy de Flores Tuvo bien Estar en las unidades Académicas De la Aguagro Este día Para hacer inauguración De estos edificios Al respecto Primeramente Escuchemos lo que dijo El rector Javier Saldaña Almazán Quien habla de que Continúan los trabajos De reconstrucción En los planteles Dañados por estos Fenómenos naturales En la entidad Les quiero informar Compañeros estudiantes Compañeros profesores Que adicionalmente A lo que dijo El ingeniero Alcocer Este año Estamos construyendo Veintiocho edificios Ocho más Siete más Que se dañaron Con el Diecinueve de septiembre Y que hoy Están por terminar En todo el estado Incluyendo los que dijo El ingeniero Alcocer Trece de ellos Y la otra parte De la universidad Pero con recursos Del estado Es algo Inédito Algo inédito Que nunca lo habíamos hecho Ahí está lo que comentó El rector Javier Saldaña Ya por su parte En este discurso Que dijo Gobernador Estudió Flores Ante alumnos Presentes Pues se denotaron Una alegría Por haberse Inaugurado Estos edificios Ahí Gobernador Estudió Flores El gobernador Doctor Estudió Flores Primeramente Se comprometió Le preguntó A los alumnos De una manera Muy amena Como una charla Pues qué era Lo que les hacía falta Prácticamente Casi les dice Que pues se hicieran La cartita Santa Claus A lo que los alumnos Y docentes Pidieron Pues en este caso Para la escuela De la facultad De contaduría Y administración Pues el implementar A lo que es El internet En las tablas A lo que el gobernador Se comprometió Pues a dar Este servicio De igual forma En la unidad Académica De derecho En la escuela Superior De derecho Próximamente Comenzar las obras Los proyectos Para la construcción De una sala De juicios orales Y también Un laboratorio De criminalística Y el gobernador Doctor Estudió Flores Pues agradeció El compromiso De los alumnos De los docentes Que dice Pues el gobernador Pese a que Hay muchas situaciones Difíciles Está la garra Y pues está El ímpetu De salir adelante Y una vez más Ratificó El compromiso Del gobierno estatal Con la universidad Frente a la remetida De quienes Fuera de la ley Pretenden lastimar Gracias por estar de pie Guerrero es un estado Maravilloso Y especialmente Acapulco lo es Y quiero felicitarles Por su trabajo Por su Por su unidad Por su entusiasmo A todos Javier encabeza Una administración Que sin duda Ha mostrado Nivel Entendimiento Y ojalá Así nos podamos Conducir en los próximos Tiempos Sepan ustedes Que el rector Y la universidad Tienen todo Mi apoyo Todo mi apoyo Absoluto No tengo ninguna duda De los próximos Y es que el gobernador Doctor Asturillo Flores Insistió de que la educación Pues es una vía Viable Para salir pues De estos problemas Que se ven aquí En la entidad Finalmente Néstor Auditorio Asturillo Flores Aseguró pues Que continuará Siendo un intermediario Entre la universidad Y el gobierno federal Recordó que pues Hace en la reunión De gobernadores Él mismo planteó Al presidente Andrés Manuel López Obrador Pues que se tiene que dar Prioridad en el apoyo Para las universidades Públicas Pues para conseguir Continuar Formándose Para que se continúen Formando jóvenes De bien Y por supuesto Para que tengan Un futuro mejor Pues don Héctor Auditorio Estas fueron las actividades Que realizó el gobernador Héctor Asturillo Flores El día de hoy Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado Bueno pues ahí tiene usted El tema de Petatlán Totalmente abierto Como pues debe de escucharse Y saberse ¿No? Aún no aplica El tema de la Guardia Nacional Aquí en Guerrero Que le quede claro Obviamente el gobernador Ha tocado en la federación Los temas de la sierra Y los temas de Petatlán O de esta parte O zona de la Costa Grande Y pues obviamente Habrá que esperar Pero insisto Esto apenas empieza Y se necesita De una vez por todas Ver qué se hace No solamente es decir A la policía Comunitaria Sálganse Sino también ver Qué se va a hacer Con las policías municipales Porque lamentablemente Lamentablemente Ahí hay problemas Y serios En el caso De la educación De la Guagro Pues obviamente Creo que Ni siquiera se tiene Que regatear En lo absoluto El tema educativo No solamente Para la Guagro Sino también Para la Secretaría De la educación pública En Guerrero El tema educativo Jamás de los jamases Puede ponerse en duda De que tiene que bajarse De recursos Al contrario Educar Es precisamente La parte que nos va a ayudar Muchísimo A salir de este atolladero En el cual se encuentra De violencia Guerrero Si estamos Con jóvenes Estudiando En vez de estar Diosiosos O en malos pasos Creo que podemos Avanzar demasiado Vámonos a un corte comercial No se vaya Regresamos con mucho más aquí En Enfoque Informativo Mire, un noticiero De verdad No de cafecitos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Nagera En un momento 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 Libroso Opinión Y mucho más La radio Héctor Nagera Siempre dice La verdad Junto a sus reporteros Informando a la sociedad Navidad Navidad Esta navidad En un momento En un momento En un momento En un momento Siempre te acompañará Todos los que elaboramos en Grupo Nájera Multimedios de Guerrero, les deseamos unas excelentes fiestas decembrinas, que el niño Dios toque sus corazones y nos llene a todos de muchas bendiciones. El enfoque informativo siempre te acompañará. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci. Más que palabras, dilo con flores. La Correduría Pública Número 6 te ofrece el 50% de descuento en todos los servicios en materia mercantil, comercial y de negocios. Damos fe pública. Elaboramos avalúos fiscales y comerciales. Te esperamos en la Avenida Cuauhtémoc Número 146, Plaza Cuauhtémoc, Interior 104, o comunícate al 484-8926, WhatsApp 7442-189937. La Correduría Pública Número 6, la mejor opción de confianza en Acapulco. Jovamex se ha posicionado como líder de seguridad en el Estado y, por supuesto, en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan. Jovamex es mucho más que una empresa de seguridad. Es tranquilidad para tu casa, tu negocio y tu familia. Grupo Jovamex. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo de nuevo al aire. Bueno, ¿qué le cuento? Pues desafortunadamente desde el pasado viernes se encuentran desaparecidos dos jóvenes, dos jóvenes acapulqueños. En esta situación de su desaparición están implicados policías preventivos municipales. Toda esta historia se la tiene Nacho Hernández. Nacho, qué gusto saludarte. Frente, buenas tardes don Héctor Auditorio, buenas tardes. Frente a los presuntos hechos de complicidad de la policía preventiva en la desaparición de dos jóvenes, no se va a quedar impune y ya se están limpiando a las corporaciones policíacas aquí en Acapulco. Reconoció Silvestre Arizmendi Torres, subsecretario de Políticas Sociales del Gobierno Municipal. Entrevistado esta mañana, explicó que se está investigando la presunta responsabilidad de esta policía local. Bueno, ya la alcaldesa ha sido muy puntual, se está investigando, cualquier hecho no se va a quedar impune. La alcaldesa ha sido muy firme en esas decisiones y lo hemos visto, que desde que llegó ha estado haciendo un buen trabajo al frente de las corporaciones policíacas, limpiando las corporaciones policíacas y ella lo dijo muy claro ayer, que se va a investigar hasta donde se tenga que llegar. Entonces hay que confiar. Se señaló que se abatirá el rezago en seguridad con el apoyo del gobierno federal y una de las tareas prioritarias será la certificación de los policías preventivos, que fue la asignatura que dejaron pendiente los gobiernos municipales del pasado reciente. Se está haciendo un buen trabajo y ahora con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues desde luego que vamos a abatir todo el rezago que hay en la cuestión de seguridad en Acapulco, y no solamente en Acapulco, sino en todo el estado y el país. Tiene que certificar, ya lo dijo la presidenta municipal, que se va a venir un proceso de certificación, y no solo de certificación, sino que también darle las herramientas adecuadas a los policías, el entrenamiento, darle pláticas, no solamente es de certificarlos, sino también concientizarlos. Hasta aquí el reporte, buenas tardes. Buenas tardes Nacho, Nacho Hernández, mi compañero. Bueno, ¿qué le cuento? Mire, mañana, mañana se cumplen siete años de un hecho bochornoso que se dio cuando Ángel Aguirre era gobernador, y no me estoy refiriendo a los hechos de Iguala, no. Bueno, me estoy refiriendo a cuando jóvenes de Ayotzinapa, por cierto, habían bloqueado la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués, y entonces, pues, se armó un verdadero desastre a tal grado que mataron a dos jóvenes estudiantes. Mañana se cumplen siete años. No le costó en ese momento el puesto a, pues, obviamente al gobernador de aquel entonces, Ángel Aguirre, pero sí le tocó irse al que en aquel entonces fungía como, pues, era procurador general de justicia, Alberto López Rosas. Lo recordamos muy bien porque incluso, pues, hubo una muerte de un trabajador de la gasolinera de ahí, que, pues, ofrendó su vida para evitar que literalmente se hiciera más grave esta situación al ir a pagar o a, más bien, a tratar de detener esto que pudo haber sido mucho más grave. En fin, y que, por cierto, ya poco se habla de él. Pero vámonos a los hechos, ya en la línea, mi compañero Bernardo Torres. Adelante, Bernardo, ¿cómo están protestando estos jóvenes el día de hoy? Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, desde el día de ayer, normalistas de Ayotzinapa iniciaron con esta serie de movilizaciones. Pues, para recordar a los dos normalistas, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, los dos jóvenes que perdieron la vida el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol. Este día estuvieron en la caseta de cobro de la Autopista del Sol, precisamente ubicada en el poblado de Palo Blanco, donde levantaron las plumas, permitieron el paso de los vehículos y, a la vez, repartieron volantes, en donde recordaban precisamente el por qué se había realizado esta protesta el día 12 de diciembre, hace siete años. Ese día, dicen los normalistas, pues, habían ya con anticipación solicitado mesas de diálogo con la Secretaría de Educación para entregar su pliego petitorio, pero, pues, no fueron atendidas y el día 12, ya de los últimos días de clases de la escuela, pues, decidieron radicalizar sus movilizaciones, pues, estaba ya cerca el periodo vacacional y, pues, regresando, ya poco se puede hacer para entregar su pliego petitorio. Ese día, pues, fueron reprimidos, dicen ellos, por la policía, en donde, pues, dos estudiantes, como bien señalabas, perdieron la vida, así como el trabajador de la gasolinera que se encuentra en ese punto del parador del Marqués, Gonzalo Rivas Cámara, y ninguno de los tres casos, Héctor, pues, ha sido esclarecido hasta estas fechas. No hay detenidas, no hay personas detenidas, no hay funcionarios de ese momento detenidos o siendo investigados ya. Por eso, pues, las protestas. Entonces, Héctor, en otro orden de ideas, pues, también este día se notó el sur de la ciudad por parte de elementos de la Policía Federal y de la Policía Militar, ya con este logotipo de Policía Militar, y que ya son las primeras muestras que se hacen en Guerrero de lo que será la Guardia Nacional. Hay que recordar que autoridades estatales y federales ya han informado que serán cerca de mil novecientos elementos los primeros que arribarían a la entidad, y por lo menos trescientos de ellos estarían desplegados en Chilpancingo y los municipios de la región centro de la entidad, y el resto, pues, para el resto de las regiones del estado de Guerrero. Ya estos elementos policíacos y militares informaron que se encuentran en Guerrero desde el pasado tres de diciembre, como parte ya de las acciones de la Guardia Nacional, y en este día, pues, se despliega este operativo con el motivo del flujo de peregrinos por esta festividad religiosa que se desarrolla desde esta noche y mañana por la mañana, que es el festejo a la Virgen de Guadalupe. Y pues, como habrás notado, Héctor, se han registrado, por lo menos en los últimos días, dos agresiones en contra de festejos, precisamente ya con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe. Y el año pasado, aquí en Chilpancingo, también un ataque a un festejo que dejó cuatro personas muertas, y de ahí que se estén reforzando la seguridad en la entidad y en las carreteras federales. Héctor, en mi reporte. Gracias, Bernardo. Bernardo Torres, pues, pendiente mañana, Bernardo, porque mañana, pues, lo más seguro es que, como tú bien dices, desde ayer han empezado estas protestas en este recuerdo triste que se vivió en Guerrero, en Chilpancingo, pero, pues, obviamente, hoy siguen y, pues, mañana, que es el mero día, pues, pudiera ser que también hubiera problemas. Esperemos que no, lo digo con mucha honestidad. Gracias, Bernardo Torres. Bueno, mire, hay protestas y cada día son más y más y más y más y más y más y pareciera que les vale gorro a los encargados de la Capama porque, pues, lamentablemente, no les están dando el vital líquido del agua potable. O sea, seguimos, perdóneme usted, como empantanados, como congelados, ha habido reestructuración, ya no están los corruptos de antes, pero entraron otros que, por lo que se entiende, no sean corruptos o no, pero no saben nada de lo que es manejar esta paramunicipal porque son políticos y, pues, es un errorzazo que se tiene que pagar, pues, sí, nosotros los ciudadanos al no tener el vital líquido. Voy ahora con Eduardo Flores porque varios habitantes de varias colonias se volvieron a manifestar exigiéndole a Adela Román, por favor, Adela, necesitamos agua, queremos agua, no se vale lo que está pasando. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes y un saludo a tu auditorio. Así es, pues, esta mañana, desde muy tempranito, desde las ocho de la mañana, habitantes de colonias como Leyes de Reforma, Roberto Esperón, Genaro Vázquez, Lamique, Linda Vista, pues, protestaron sobre la carretera nacional México-Acapulco, justo en el retorno, en el punto conocido como el retorno, en demanda de agua potable, ya que aseguran que no tienen desde hace más de un mes. Durante la protesta, exigieron a la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, que en verdad aplique la cuarta transformación en las colonias populares del municipio, como lo prometió durante su campaña. Además, aseguraron que desde hace días solicitaron una audiencia con la presidenta municipal y a la fecha no han recibido una respuesta favorable a su petición. Escuchemos a uno de los vecinos en esta protesta. Hemos recorrido, no hay agua, no hay, este, horas de servicio que el gobierno recibe, si llega puntual, pero no hay agua. Por eso, nosotros estamos manifestando de esa manera para que el gobierno voltee a ver en este lado porque ahora que gana Adela Román los votos fueron en este lugar todo. Entonces, nosotros hemos estado solicitando como asociación que nos reciba Adela Román una audiencia, plantearle los asuntos del agua, de todos los servicios que no hace falta aquí, de esta colonia y de San Agustín. de hecho, que le muestro yo que desde el día 4 se le entregó el oficio en la fecha de que la presidenta municipal no nos ha querido recibir y ella sabe muy bien de que no somos ajenos a esto. Estamos cerca con ella, lo apoyamos y ahora queremos que nos apoye con los servicios que no haga falta aquí en esta comunidad. Hector Auditorio, primeramente los vecinos tenían la miedo bloquear pues esta entrada al puerto de Acapulco, sin embargo, no lo hicieron. Ahí este mismo vecino dijo que las autoridades municipales pues están obligadas a resolver este tipo de situaciones que no solamente enfrentan pues esos problemas en la periferia sino en la mayoría del puerto. Continuemos escuchando lo que dijo este habitante. Hay un nuevo gobierno, un nuevo cambio contra cuatro transformaciones en la nación. Entonces, ¿dónde va a quedar esa transformación? Lo que queremos es que se hagan muestras, la voluntad para la autoridad municipales para que nos resuelva el problema porque no se vale porque la verdad si no están dando tiempo y tiempo y tiempo y no nos reciben. Por su parte el señor Roberto González dijo que debido a que el drenaje está tapado los olores que se generan han causado ya enfermedades en la mayoría de los que viven en estas colonias pues ubicada en la entrada del puerto de Acapulco. Escuchemos. Otro de los problemas también de que hay unos drenajes que ahorita están tapados y no tenemos ese... Ahí ya vieron cómo está ahorita el agua ahí bien sucia y todo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahí vamos a hacer un pequeño bloqueo pero no, mejor queremos que lleven esta información para que se lo digan a los directores de Capama y a la presidenta municipal que queremos que ponga atención con nosotros porque hasta ahorita no nos ha podido... Hay unas peticiones ya entregadas al ayuntamiento pero no nos han puesto atención. El grupo de vecinos pues molestos dijeron que estos días pues no van a bloquear pero que si no encuentran alguna respuesta favorable de parte de las autoridades municipales pues tomarán a cabo esas medidas drásticas no solamente en la entrada de Acapulco sino aquí en la zona centro del puerto. Héctor Auditorio muy buenas tardes. Buenas tardes Eduardo Eduardo Flores mi compañero simple y sencillamente pues no que primero los pobres pues no que esa es la instrucción de Andrés Manuel López Obrador hacia todo el país hacia todos los gobernantes hacia todos los presidentes municipales de que primero se atienda a los pobres usted escuchó las voces de ciudadanos que realmente le dijeron clarito anduvimos y ella sabe que anduvimos con ella para apoyarla pero pues no ya ni siquiera desde el cuatro dice que pidieron una cita para que sean recibidos y pues no los pelan eso no se vale eso no se vale repito pues no que primero los pobres válgame Dios vámonos un corte regresamos con más en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero Héctor Nájera Focke Informativo tiene información veraz con deportes espectáculos opinión y mucho más en la radio Héctor Nájera siempre dice la verdad junto a sus reporteros informando a la sociedad Navidad Navidad esta Navidad Enfoque Informativo siempre te acompañará todos los que elaboramos en Grupo Nájera Multimedios de Guerrero les deseamos unas excelentes fiestas decembrinas que el niño Dios toque sus corazones y nos llene a todos de muchas bendiciones Enfoque Informativo siempre te acompañará Únete a la familia Instituto Sócrates La educación de calidad no tiene por qué ser tan cara Aprovecha los grandes beneficios del mes de diciembre 50% en colegiatura e inscripción gratis Visítanos en calle Chiapas número 248 Colonia Progreso Llámanos al 485-1535 y 485-7483 o búscanos en Facebook Instituto Sócrates Educación de calidad En Enfoque Informativo nuestro objetivo es mantenerte informado Por eso síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en PESNO como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter como arroba Enfoque Informa Para que hagas y denuncias mándanos un WhatsApp al 7441-659730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo cada vez más cerca de ti En el consultorio Smile Care nos importa tu salud bucal Por eso te ofrecemos ortodoncia estética dental resinas dentales y limpiezas al 2x1 Estamos ubicados en el edificio Trebon calle Cristóbal Colón consultorio 305 Para previa cita marca el 7444-02-2083 y con gusto la doctora Jocelyn Delgado te atenderá Para más información búscanos en Facebook como consultorio dental Smile Care porque tu sonrisa se lo merece Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Qué bueno Qué bueno que sigue usted con nosotros porque los esfuerzos que se tiene que hacer en este país en Guerrero y en Acapulco tienen que ser titánicos sobre todo cuando se dice todos los días pero todos los días bienvenidos a la cuarta transformación y esa cuarta transformación como ejemplo mis respetos para Andrés Manuel la verdad es que está actuando como ningún otro presidente de la república muy pegado al pueblo muy junto al pueblo haciendo cosas que ni soñando podríamos haber visto en un presidente de este país es una realidad y desde luego incluso hasta arriesgando eso sí yo lo considero incorrecto porque al final pues si es un ser humano que como Andrés Manuel pues es Andrés Manuel pero tiene una investidura que cuidar y que se llama presidencia de la república y tendría que tener seguridad pero bueno al final él está demostrándole a todo México que él sigue siendo humilde y eso creo que dice mucho pero mucho por parte de Andrés Manuel López Obrador ahora yo no sé si todos los de Morena lo estén entendiendo de esa forma al tener sus encargos ya pues obviamente para servir a la ciudadanía voy con Nacho Hernández le tiene otra historia adelante Nacho en el gobierno municipal de la llamada cuarta transformación de la república hay exclusión segregación y violencia laboral denunció Amalia Guevara Saavedra representante de la gubernatura nacional indígena integraron personas vendedores de playa a este nuevo gobierno en la cuarta transformación desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre el día de ayer estuvieron cacaraqueando todos los días que no violencia a la mujer no violencia a la mujer nosotros sabemos que exclusión es violencia por ejemplo este para mí es una violencia laboral que llega el nuevo gobierno sin razón ni motivo ni excusas me dan de baja para integrar personas que no tienen ni primaria reprochó que el gobierno municipal los haya excluido a pesar de que los indígenas de la gubernatura nacional están preparados para cumplir como traductores y nosotros que tenemos profesión que tenemos preparación que hemos estado preparándonos día a día para llevar nuestro trabajo con la sensibilidad humana que necesita nuestra población de buenas a primeras nos hace a un lado pero aún así seguimos trabajando para la gente que nos necesita porque hay mucha gente que son excluidos de este gobierno porque si vamos y revisamos currículum por currículum de los integrantes que puso la señora Magdalena Baltierra García en la dirección de grupos étnicos Amalia Guevara dijo que frente a las prácticas de segregación en grupos vulnerables esta gubernatura nacional también realiza tareas altruistas por ejemplo esta mañana le entregaron una silla de ruedas a un discapacitado Hugo Iván él viene de Copa Notoyaca trabajamos con indígenas personas con discapacidad adultos mayores mujeres violentadas niños estamos en todo lo que es Acapulco participando trabajando día a día con ellos ustedes me conocen yo no tengo ningún cargo en el gobierno de ser directora jefa ni nada de eso yo estaba trabajando como auxiliar administrativo porque a partir del día 15 de noviembre este gobierno me dio de baja nosotros no recibimos ni un peso aquí está la familia aquí está él sabe que nosotros no le damos no le pedimos dame esto para el gasto que gasto porque fui a traer la silla que gasto porque necesito para mi pasaje ni un peso le pedimos a la gente bueno lo cierto que dijeron que primero los pobres buenas tardes pues sí lo cierto que dijeron eso pero no lo están cumpliendo mi querido Nacho Hernández eso sí está muy pero muy grave es una realidad bueno otro tema que nos atañe directamente a los acapulqueños bueno con la llegada de Cuauhtémoc Blanco el exfutbolista de la América y de los mejores que hemos tenido en este país como futbolistas como futbolistas subrayo metido a político primero como presidente municipal y aunque esto no lo crea ya es gobernador de Morelos así así estamos en este país este pues que cree Cuauhtémoc ha propuesto y al parecer lo va a hacer el que este famoso paso express para que los turistas que vienen de la ciudad de México pasen rapidísimo por Cuernavaca sin meterse en broncas de tráfico como normalmente se acostumbra pues por la cantidad de tráfico que se usa en esa zona de Cuernavaca usted recordará que incluso este paso express pues se hizo precisamente para evitar esto y para buscar el acercamiento pues obviamente con Acapulco muy en especial o con Guerrero como usted lo quiera ver pues Cuauhtémoc dice que no que va a quitar pues obviamente este paso express lo va a convertir en una amplia pues digamos avenida en donde los de la lateral ya tendrán que circular también por ahí o sea de paso express ya no va a tener absolutamente nada obvio esto ha provocado que los guerrenses las gentes de turismo pues reclamen y digan ey 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 espérame esto no es correcto porque nos vas a perjudicar a nosotros pero al final pues siempre se paga cuando no se tiene la capacidad de alguien que sepa por qué llega a gobernar un estado así de simple voy con Víctor Hugo Robles le tiene la historia Víctor si gracias Víctor efectivamente polémica está generando el retiro de lo que es el paso express allá en Morelos y que pues esto ha generado sobre todo incertidumbre en el sector empresarial de Acapulco en específico porque pues pocos turistas se estarán aventurando cruzar por este estado por esa ciudad que es Cuernavaca tomando en cuenta de que pues se están retirando ya este acceso que era pues rápido ahora se estará convirtiendo ya en un caos vial en lo que es la entrada de esta ciudad de Cuernavaca lo que es criticado por los acapulqueños por los empresarios porque estará afectando la próxima temporada de invierno porque lo plantean retirar en estos días situación que están rechazando y piden la intervención del presidente de la república tomando en cuenta de que ya se generó polémica anteriormente por las afectaciones del hundimiento ahora lo quieren retirar y que estará pues cerrando prácticamente el paso a quienes transitan de un estado a otro y que se verán afectados sobre todo los turistas que viajan al estado de Guerrero como es el caso de Chihuatanejo Taxco y también para pues Acapulco por lo que pues dicen lo siguiente los empresarios Peña Nieto se ignora uno ahora en el estado de Morelos que atraviesa la ciudad de Cuernavaca que fue denominada Paso Express es una obra que está en el estado de Morelos pero que beneficia directamente al turismo y al desarrollo económico de Guerrero en especial del puerto de Acapulco aquí tengo evidencia a través de medios nacionales como Milenio el Universal la jornada por mencionar solo algunos que el gobierno el gobierno federal del presidente López Obrador acaba de iniciar a retirar las barreras de concreto que quitan el confinamiento de dos carriles especiales del Paso Express que permitían sin sin perturbar el tráfico de la ciudad de Cuernavaca pasar de la ciudad de México hacia el puerto de Acapulco La inconformidad también dicen que no están de acuerdo con esta medida porque muchos vacacionistas estarán regresando ante el cúmulo de caos viar que se presenta ahí en esta ciudad y que prefieren irse a otras ciudades con mayor libre tránsito que quedarse atorados dos o tres horas ahí en Cuernavaca por lo que señalaron lo siguiente Quita prácticamente una hora del trayecto que se hacían los turistas de la Ciudad de México que es el mercado más grande de turistas que visitan Acapulco bueno pues yo veo con asombro que el nuevo gobierno federal lo está retirando pero más asombrado aún veo que el gobierno del estado que tiene mayoría del partido Morena los veo prácticamente callados y a la alcaldesa Adela Román quien sería la primera afectada o creo yo la primera en abanderar una defensa por esta obra que beneficia a los acapulqueños no veo que levanten la voz entonces a través de sus medios de comunicación yo quiero hacer un llamado respetuoso pero enérgico tanto al Congreso del Estado como a la alcaldesa Adela Román para que puedan emitir a través de un acuerdo económico en el Cabildo y a través de un punto de acuerdo quizá en el Congreso del Estado una posición una declaración institucional pues bien está lo que señala no están de acuerdo con esta medida que se está ya aplicando allá en Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco y que en definitiva estarán pidiendo la intervención del gobierno federal para que se queden las cosas como estén Héctor bueno pues ahí está este tema que va a dar mucho de qué hablar lo que sí por lo menos a nosotros nos han enterado es que quien hace la petición al gobierno federal de que se quite el paso exprés es el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco ojo no es una iniciativa de Andrés Manuel no es una iniciativa de Morena o sea es Cuauhtémoc Blanco que llega obviamente por el partido Morena y por el PES a ser gobernador pero es el que decide y mete esta iniciativa el gobierno federal dice pues va órale para adelante pero efectivamente creo que aquí tiene que abanderar a ultra pero de esta defensa pero en serio pues el Congreso local de Guerrero los turisteros de Guerrero Adela Román el propio gobernador me parece que todos porque si efectivamente por eso se le llamó paso exprés para pasar rápido sin broncas y sin afectar pues obviamente la vida cotidiana de Cuernavaca pero hoy con Cuauhtémoc igual cualquier cosa puede pasar bueno vámonos directamente a Chilpan 5 con Juan José Romero le tienen lo que ha dicho hoy Alfredo Sánchez quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública él dice que la baja recaudación en el Estado repercute en las participaciones federales Juan José Romero buenas tardes ¿qué tal Héctor auditorio de Enfoque Informativo? muy buenas tardes en efecto esta situación que prevalece en Guerrero por la baja recaudación que decir de Alfredo Sánchez Esquivel diputado local por Morena y presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública afecta pues en demasía a las participaciones federales que llegan al Estado insistió en que esta situación de la baja recaudación pone al Estado de Guerrero en una pues amplia dependencia del gobierno federal por lo que también en Guerrero dijo están pues atorados en esta situación de análisis de la propuesta de presupuesto que envió el Ejecutivo de el Estado porque no se tiene la certeza también de cómo viene el paquete federal presupuestalmente hablando esto a decir del propio diputado pues hace que también pues llamen a los municipios al gobierno del Estado para que puedan incrementar precisamente las recaudaciones y por ende se reflejen en las participaciones federales en los próximos años si te parece escuchemos parte de lo que comentó en este sentido Alfredo Sánchez que escribe en una cantidad muy importante y nosotros como Estados tenemos un gran problema la recaudación es prácticamente nula en el Estado es muy baja de las más bajas a nivel nacional eso en qué posición nos pone la baja recaudación que se tienen en los estados y en los municipios repercute en las participaciones federales para el Estado que nos queda participar de la mano con las autoridades municipales y estatales para incrementar la recaudación para que de esta manera las aportaciones federales hacia los municipios y el Estado se incrementen ¿y cuánto? ¿y cuánto es lo que se recauda este diputado? del orden de los mil quinientos millones de pesos recaudamos pues ahí tiene solamente mil quinientos millones de pesos es lo que se recauda en Guerrero cuando en otros estados se recauda un quince por ciento más caso concreto el Estado de Sonora al norte del país que también es uno de los estados que tampoco tienen una buena recaudación pero comparado con lo que hay en Guerrero pues sí existe una diferencia bastante bastante marcada Héctor la información al momento muy buenas tardes buenas tardes Juan José Juan José Romero bueno mañana se cumplen cuatrocientos ochenta y siete años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac allá en la Ciudad de México en esta fe que se tiene por parte sobre todo de los que pues comulgan con la religión católica pues es una fecha de las más importantes religiosamente hablando hoy como usted sabe a partir del primero de diciembre se acostumbra a las peregrinaciones aquí en Acapulco y bueno pues a unos les gustarán a otras no pero el final al final es hoy y mañana lo que resta para estas peregrinaciones la fe la fe que se tiene en la morenita de Guadalupe pues obviamente es mucha en México Nacho Hernández la fe mueve montañas y también a los peregrinos porteños que llegan con música de viento a la iglesia de Sagrario Catedral para venerar a la Virgen de Guadalupe Reina de México en ocasión del 487 aniversario de sus apariciones en el Cerro del Tepeyac con sus plegarias en sus labios arribaron esta mañana a la iglesia del Zócalo allí fueron recibidos por Luis Alejandro Pisa Fajardo vicario parroquial quien ante el enfoque informativo dijo que la guadalupana es signo de esperanza estamos celebrando el aniversario 487 de las apariciones de nuestra Santicia Madre nuestra Señora de Guadalupe es para nosotros pues un signo de esperanza y ha venido a unificar las razas a unificar los pueblos que en su tiempo hace 487 años estaban divididos allí también platicamos con la señora Cristina García quien iba al frente de su peregrinación quien manifestó que lo hacía para darle gracias a la milagrosa Virgen Morena por todo a pesar de que el 2018 fue un tiempo difícil hacemos lo posible por manifestar nuestra fe aunque sea sencillito pues pero tratamos de 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 honrarla de venerarla en esa manera ¿para qué una peregrinación? una peregrinación es para agradecerle por lo bueno por lo malo por todo y pues este año ha sido muy difícil pero pues aquí estamos este dándole las gracias por todo porque estamos todavía aquí con vida ¿verdad? estamos bien porque son tiempos difíciles y nos aferramos a ella a que ella nos nos cuide y nos protege para enfoque informativo Ignacio Hernández bendice gracias Nacho bueno pues ahí tiene usted hoy por la noche literalmente es cuando se le cantan las mañanitas a la virgen hoy se vela literalmente o muchos acostumbran a velar a la virgen de Guadalupe y pues sí desde las doce de la noche literalmente es el nacimiento de estos cuatrocientos ochenta y siete años que se cumplen precisamente el día de mañana señoras señores pues hasta aquí como siempre agradeciéndole a usted a usted a usted y también a usted el que nos haya sintonizado y sobre todo por su confianza invitándolo cordialmente para que desde muy temprano adquiera enfoque diario y también a nosotros nos escuche mañana primero Dios a las dos de la tarde gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo y Medios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo Radio